hola y bienvenidos a mi canal he hecho búlgur este trigo búlgur y le he hecho yo le he cocido primero al vapor y se puede también cocinar bueno cocerlo en agua para que esté un poquito blandito y entonces lo que le he hecho yo le he hecho igual que como preparamos el cuscús solamente la zanahoria le he cortado así como en dados y también la nabo y entonces lo que he hecho voy a decir los ingredientes dos tomates una cebolla puede una cebolla grande y después un pimiento rojo zanahoria puede 3 hasta 4 y nabo puede 2 grande o si no 3 también y entonces 3 pequeña y entonces primero sofreír la carne en poca de aceite con la cebolla después le darle la vuelta hasta que esté un poquito doradito entonces le añadimos la cebolla después el pimiento y cuando ya esté un poquito blandita entonces le añadimos la zanahoria como así le he cortado y después le añadimos también esto el tomate y también el nabo y tomate después si la un poco de cilantro un poco de esto de perejilí y después la esto la especie son pimienta negra cúrcuma un poco de pimiento pimiento y esto cúrcuma pimienta negra y jengibre también y el garbanzo le añadió también el garbanzo un poco así le he quitado la cáscara cuando ya le estaba de esto remojo se puede dejar un remojo durante una noche noche para que no esté muy dura entonces cuando ya tenemos todo y sofreír todo con la carne la cebolla el tomate todo y le añadí la esto la especia entonces le añadimos la agua caliente cuando ya pues se un poco la todo entonces le añadimos la porque muy blandita la está la calabaza según también según el gusto lo que queremos si queremos también la otra calabaza o si no nada solamente y entonces cuando ya cuece este ya tenía ya esté cocido el trigo búlgur entonces así le he hecho con por ejemplo para para que esté bien la toda la verdura y primero podemos hacerlo un poquito con caldo para que no esté seco un poquito con caldo de esto de cuscús de sí y ya colocamos todo allí en el cuscús de la carne la verdura un poco de garbanzo también y esto mejor para que esté bien cuando cuando cuece ya entonces cuando cuece podemos echarle un poco de caldo así como como mezclamos caldo con el trigo para que no esté seco para que le da sabor también y después cuando hacemos esto colocamos toda la verdura la carne la arbanzo entonces le añadí un poco caldo y éste esto estaba bien está bien sí gracias por ver el vídeo gracias 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 sim gracias 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 sin solo Gracias por ver el video.